Si vivimos es para Jesús, si morimos también es para Él, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Por esta razón, mientras me mantenga vivo, para ti yo viviré. Te entrego todo lo que soy, mis sueños y mis planes también, viviré en tu perfecta voluntad, anhelo desde mi corazón, cambiaste mi tristeza y dolor, me diste de tu gracia y verdad. Hoy siempre yo te saltaré, con mi ser yo te adoraré. Yo viviré para ti, caminaré por ti, te seguiré solo a ti, mi anhelo eres tú. Yo viviré para ti, caminaré por ti, te seguiré solo a ti, mi anhelo eres tú, Señor. Te entrego todo lo que soy, mis sueños y mis planes también, viviré en tu perfecta voluntad, anhelo desde mi corazón, cambiaste mi tristeza y dolor, me diste de tu gracia y verdad. Hoy siempre yo te saltaré, con mi ser yo te adoraré. Yo viviré para ti, caminaré por ti, te seguiré solo a ti, mi anhelo eres tú. Yo viviré para ti, caminaré por ti, te seguiré solo a ti, mi anhelo eres tú, Señor. Te seguiré. Yo viviré para ti, caminaré por ti, te seguiré solo a ti. Mi anhelo eres tú. Mi anhelo eres tú. Yo viviré para ti, caminaré por ti, te seguiré solo a ti, mi anhelo eres tú. Yo viviré para ti, caminaré por ti, te seguiré solo a ti, mi anhelo eres tú. Yo viviré para ti, caminaré por ti, te seguiré solo a ti, mi anhelo eres tú. Oh, 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 oh. Solo a ti, solo a ti, yo amo eres tú. ¡Suscríbete al canal!